En el comienzo de la vigilia, de los 30 días que faltan para que las cataratas sea elegida como una de las 7 maravillas naturales del mundo, un dirigible sobrevoló la Reserva Natural en apoyo y promoción a la candidatura de las cataratas del Iguazú. Las expectativas son grandes desde el momento que quedamos dentro de los 28 finalistas. Vos imaginate, empezamos alrededor de 400, 450 bellezas naturales del mundo y la gente con el voto nos eligió y estamos dentro de las finalistas de las últimas 28. Y de ahí estamos aspirando, obviamente, a estar dentro de las 7 maravillas naturales. Que yo particularmente no tengo duda que vamos a estar. Ya desde el momento que estuvimos por internet en todo el mundo, como uno de los posibles candidatos para ser seleccionado y que después fuimos finalistas, ya se empezó a notar un aumento en la visita del Parque Nacional Iguazú, principalmente de gente del exterior, que tal vez no conocía o tal vez lo conocía muy por arriba. Y bueno, al darle este impulso, esta propaganda, esta publicidad que se le da por todos los medios, puntualmente por internet, que es un medio que llega a todo el mundo, la gente se da cuenta y viene a visitar el Parque Nacional. De hecho, ya hemos superado varios años el millón de turistas y creemos que este año, en el 2011, vamos a estar cerca de un millón 300 mil turistas. Que hace una cifra, digamos, importante y que viene creciendo año tras año.